¿Qué tal? Muy buenos días, gente, les habla su colega Cyrus Bloderman, el Duque de la Mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero tocar el tema de por qué la saliva de Steven, así como los poderes curativos de Rose, pues vendrían a ser una maldición para los seres orgánicos, más que una bendición para las Crystal Gems. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. A primera vista, sé que muchos se van a preguntar por qué razón el ser sanado y sobre todo estar curado de cualquier enfermedad, así como de cualquier herida grave o daño interno en el sistema de un ser humano, pues puede ser una maldición y déjenme decirles por qué. Algo que siempre he comentado a lo largo de Steven Universe, en base a las diferentes teorías y en base a los diferentes análisis, es el hecho de que Steven puede vivir mucho tiempo. Sin embargo, realmente es una maldición el vivir demasiado tiempo y como tal la inmortalidad, y ojo, la inmortalidad no hace alusión a la invulnerabilidad, que son dos cosas muy diferentes y que desgraciadamente la gente tiene un determinado concepto, pues realmente causa más daño o más caos en lo que vendría a ser un ser humano orgánico que en una gema. Como tal, las gemas al tener una mentalidad diferente y sobre todo al ser imbuidas en una forma de pensamiento jerárquico, así como también en una función plena, pues realmente no avanzan más allá de lo que vendría siendo el conocimiento, las sensaciones o los sentimientos, a menos de que éstas profundicen como tal en dicho tema, es decir, es menos probable que una gema sufra por la pérdida de una compañera o por la pérdida de una amiga, a menos de que ésta ya haya desarrollado un vínculo emocional, cosa que anteriormente no se daba en el planeta madre. En cambio, los humanos tenemos a ser más emocionales y sobre todo a dejarnos dominar en ciertos aspectos por las emociones, ya que no podemos controlarlos o como tal no podemos controlar aquella emoción o sensación en determinado momento. Así que lo que pasaría con Lars y lo que pasaría con la saliva de Steven, así como lo que también podría traer un trauma más grande a Steven, es que probablemente Steven en determinado momento, cuando empiece a perder a sus seres queridos o a sus amigos, trate de sanarlos o trate de usar sus poderes curativos para que éstos adquieran el mismo patrón que Lars. Entonces, básicamente se vuelvan rosados y sobre todo, pues ya no se enfermen ni tengan ninguna necesidad física, así como enfermedad o probables daños. Sin embargo, y aquí es lo peligroso, es que en un ser humano esto sería una maldición y me van a decir por qué. Si recordamos a León, León, quién sabe cuánto tiempo estuvo esperando nuevamente a Rose Cuarzo, pero sí podemos asumir que le estuvo esperando por mucho, muchísimo tiempo, aún sin la necesidad de comer o sin la necesidad como tal de tomar agua, ya que él se encontraba en un desierto. Y aunque es verdad que podía usar sus poderes de teletransportación por medio del rugido, nada nos asegura que éste realmente lo haya hecho. Quizás probablemente él se quedó todo ese tiempo esperando ahí sin comer y sin tomar agua. Ahora, la saliva de Steven, al parecer, posee un poder de recuperación a tal punto que, de cierta manera, no descarta las necesidades biológicas, pero en sí prolonga el estado o la vida de una persona sin el requerir el consumo de alimentos, tomar agua o inclusive dormir. Aunque esto no se ha confirmado del todo, sí se puede deducir, gracias a las características que el mismo Steven posee, y gracias a lo visto por Rose con el león, que realmente se puede prolongar el tiempo y esperanza de vida de un ser orgánico por mucho tiempo. Y ahora yo les pregunto, ¿qué sentirían ustedes al ser inmortales y al ver cómo poco a poco las demás personas van muriendo? Lo más triste de todo es que probablemente Steven y Lars vivan demasiado tiempo y tengan que acabar viendo cómo los demás personajes van muriendo. Obviamente esto nunca lo van a retratar en la serie, pero es un final triste que queda implícito por el simple hecho de que poco a poco las demás personas en Ciudad Playa van a morir y Steven ya no va a poder salvarlos, ya que puede que mientras este está madurando, llegue a un punto donde su mismo razonamiento le indique que está mal prolongar la vida de un ser humano, tal y como pudimos ver en un cómic no canónico, donde Garnet habla con este Bonnie diciéndole que ya han pasado más de 100 años, que cree que ya es tiempo de que Steven deje ir a Connie, haciendo alusión de que probablemente cuando estos dos se defusionen, el golpe de tiempo va a afectar tan rápido y tan duro a Connie, que de esta manera ella va a morir. Entonces realmente la saliva de Steven podría ser más que nada una maldición que podría llevar a la locura a cualquier personaje, ya que tendría que ver cómo poco a poco los seres queridos van muriendo. Inclusive puede que Lars, al estar percatado de esto o al tener conocimiento de esto, pues prefiera pasar más tiempo en el espacio para empezar a tener un desapego emocional hacia las personas, sabiendo de lo que esto podría ocasionar y sabiendo que de esta manera quizás no sienta tanto cuando los personajes vayan muriendo, pero esto más que nada es una teoría. Lo que sí es cierto es que en un ser orgánico la saliva de Steven y el prolongar el periodo de vida de una persona realmente es algo muy malo. Como dicen, todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro momento y sobre todo hay que disfrutarlo, ya que el hecho de que algo no dure para siempre es lo que hace hermoso y hace precisamente alegre y maravilloso disfrutar cada momento, porque es algo que quizás ya no se vuelva a repetir y sobre todo que dejó en la experiencia de cada uno una sonrisa o un momento alegre. Así que bueno gente, espero hayan disfrutado el video y más que nada espero haber aclarado un poco este punto por el hecho de que me lo preguntaron en un directo acerca de qué pensaba yo sobre la saliva de Steven y los efectos colaterales que podría tener en un ser orgánico. Si es así, dejen su like, les habló su colega Cires Bloderman, como siempre les deseo...